... A tu izquierda, a tu izquierda... Gracias. 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 Es el último Coyo Coyo Es la clave. ¿Qué pasó? Pero ya creo que patea la otra. ¿Está nervioso marquero? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, esperale más. Esperale más. Ya está nervioso. Derecha, derecha. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. ¡Gracias!